Un saludo a la Academia Norma Brito por los 16 años de trayectoria. Felicidades. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual. Y la sierra generosa, fortifica nuestro pan, mientras la montaña espera, en la valla conquistar. El orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, un sabor a gratitud, se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur, como dice, esta es mi tierra.